Yo te amo. Yo también te amo. Te amo. Te amo. Estoy bien. Estoy bien. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. Pues mira, lo único que dijo es que quería hablar contigo. ¿Nada más? Sí, fue todo. Bueno, pues no vamos a saber de qué se trata hasta que nos vemos con ella. No, no, espérame, espérame, espérame. Roberto me pidió que no hiciéramos nada hasta que él no estuviera en México. Pero no podemos esperar, Mariano. Pero no podemos esperar, Mariano. Sí, bueno, acuérdate que esos tipos un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otra. Yo creo que hay que aprovechar que son ellos los que quieren negociar ahora, ¿no? Bueno, déjame hablarle a Enrique, ¿no? Por lo menos que esté presente por si hay que hacer alguna aclaración, ¿sí? Espérame. ¿Por qué no lo llama por teléfono? Porque quiere ponerse de acuerdo con él. ¿Qué río? Avellaneda le dio órdenes de que me tuviera controlada. Pero bueno, vamos a aprovechar que no hay nadie y vamos a saber de una vez qué es lo que quiera Marcelo. Ah, Poncho. Ah, le trajimos un cambio limpio. Un tequilita mejor, amigo. Ay, mamacita. Ahora sí me dieron hasta por debajo de las muelas, hermano. ¿Qué pasó, compadre? ¿Cuánto era? Uf, como si bien logré tumbar a los primeros noventa y ocho, pero los últimos dos se me echaron de amonto. Machuca, perdón que te pregunte esto. No sé que te sientes mal, pero... ¿Supiste qué andaba haciendo Miguel en la hacienda? No. No sé. Venía golpeando a Eleuterio. Los dos estaban allá adentro. Oye, seguramente andaban buscando algo, pero... Oye, ¿qué? Más dinero. No, creo que no. Miguel está tomando venganza. Nos quiere ir cazando a uno, cabrón. Ay, ay, ay. Pues a mí ya me agazapó. Mi costilla. Tranquila, mamá. ¿Cómo? Ya salimos del pueblo. ¿A dónde vamos? A un lugar donde a nadie ni a tu mamá se le va a ocurrir buscarte. ¿A dónde? Estoy tranquilo, don Miguel. Confía en mí. No me quedo de otra. Es por ahí derecho. Pásate de ver a ser. ¿Me contestas? ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal? ¿Qué pasó, Paloma? ¿No nos pudiste esperar? Hola. Te escucho, Marcia. ¿Cuál va a ser el trato? Dentro de dos horas en mi departamento. Tú sola. Bueno, pues, dentro de dos horas. Todavía tenemos tiempo, Enrique. Legalmente, ¿qué es lo que no puedo aceptar? Elena, es difícil que te lo diga en unos cuantos minutos. Pues sí, pero lo vas a tener que hacer porque no me puedo quedar aquí a esperar un curso completo. Sí, pues, nada que afecte o comprometa legalmente ni tu puesto ni el consejo. Ajá. Lo único que puedo decirte. Pero, ¿sí vas a ir sola? No, 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 no. Yo voy a ir con él. Mariano, no tiene caso, ¿sí? Digo, no me van a comer ni me van a hacer nada. De todas maneras, no voy a estar tranquilo sin por lo menos saber que vas a estar bien cuando llegas y cuando sales del departamento de Marcia. Me lo encargó Roberto, Paloma. Hombre, ¿es verdad? No cabe duda que les encanta jugar al detective. Tú no te preocupes. Yo te acompaño. Sale y en el camino me cuentas algunas cositas que yo necesito. Ok. Bueno, en cuanto salga del departamento de Marcia, les llamo para informarles qué fue lo que pasó, ¿sí? ¿Todo bien? Paloma, Paloma, estás tomando esto como un juego. ¿No te das cuenta de verdad de lo peligroso que puede resultar? Me doy cuenta perfectamente, Mariano, pero no gano nada poniéndome histérica, ¿verdad? Va a suceder lo que tenga que suceder y nada más. Bueno, pues ahora sí nos vemos y gracias por preocuparte.